Expreso mis razones por las que voté no a la reforma pensional de este gobierno. La reforma pensional genera alto impacto económico en la sostenibilidad del sistema mediano y largo plazo. Afecta gravemente las libertades de los individuos y lo limita en su derecho a elegir libremente. Creo firmemente en que se puede construir sobre lo construido. Esta reforma nos puede llevar a un sistema insostenible, inequitativo y de baja cobertura. Honorio Enríquez Me dirijo a ustedes con un profundo sentido de preocupación. Nuestro actuar siempre va marcado en la coherencia y en beneficio de todos los colombianos. Los senadores Alirio Barrera y Honorio Enríquez nos hemos retirado de la sesión de hoy martes 13 de junio en la cual se discute la reforma pensional y reiteramos nuestro voto negativo. Consideramos que esta reforma aumenta la edad para que mujeres y hombres puedan acceder al subsidio de pensión. Como senador de la república, es nuestro deber defender los derechos de los colombianos. A pesar de nuestro esfuerzo y aportes a lo largo de las mesas técnicas, no pudimos lograr que aceptaran nuestras proposiciones. Son aspectos críticos los que se están debatiendo, motivo por el cual ratificamos nuestro voto negativo. Una de las principales razones por la que me opongo a esta reforma es que no incentiva el ahorro para la vejez de todos los trabajadores. ¿Qué le está diciendo a esta reforma a quienes reciben menos de tres salarios mínimos? No ahorren. Esto es solo para quienes ganan más de tres salarios mínimos. Esta reforma aumentará la brecha entre ricos y pobres. Los que devengan entre uno y tres salarios mínimos no pueden ahorrar para su vejez y se genera una carga insostenible para el sistema y los afectados serán aquellos quienes luchan día a día por obtener una pensión. Sueño que nuevamente se ve lejano para los necesitados de Colombia. Esta reforma afecta el crecimiento económico y la rentabilidad de los recursos de los afiliados, quienes van a perder de vista el crecimiento de sus ahorros al ser trasladados a un fondo común. Ojalá este fondo no se convierta en el marranito del ahorro, al que se le depositan las monedas, pero se le saca por debajo más de lo que le ingresa. Nuestro país necesita un sistema que promueva la cultura del ahorro, que se premie a aquellos que se esfuerzan por aportar para una vejez digna. Por eso, nosotros propusimos que el umbral de aporto obligatorio a colpensiones fuese de un salario mínimo. También propusimos que se administraran los recursos a través de cuentas de ahorro individual con rendimientos a través de los fondos privados y colpensiones a libre elección del trabajador. Ninguna aceptada. Otra de las principales razones por las que me opongo a esta reforma es debido al aumento de la edad para obtener subsidios tanto para mujeres como para hombres en el pilar solidario y en el pilar semicontributivo. Las mujeres pasarían de 57 a 60 años de edad y los hombres de 62 a 65. Consideramos que es inequitativo. Propusimos desde el primer día mantener las edades del programa de adulto mayor. 57 años las mujeres, 62 años para los hombres. No aceptaron. De hecho, siendo coherentes, nosotros presentamos el proyecto de ley de protección al adulto mayor en el que propusimos que el subsidio que allí se otorga no sea inferior a la línea de pobreza que certifique el DANE y que las mujeres a sus 57 años y los hombres a los 62 reciban este beneficio. Ese proyecto de ley apoyado por la mayoría de los integrantes de la Comisión Séptima, ellos hoy se oponen a estas edades. Apelamos a su coherencia y no aceptaron. Esta reforma atenta contra la libertad de elección de los ciudadanos. No podrán elegir libremente sobre los fondos pensionales. Si un trabajador recibe menos de tres salarios, no tiene oportunidad de elegir la entidad que le administre los aportes o recursos para su pensión. ¿Qué tan constitucional verá la Corte esto? No lo sabemos. No podemos permitir, eso sí, que el Estado tome decisiones unilaterales en un asunto tan crucial como nuestra seguridad financiera para la vejez. Por eso nosotros propusimos que se establezca un pilar contributivo de ahorro individual administrado por fondos privados y por colpensiones a través de cuentas nacionales o de ahorro. No aceptaron. El aumento de las cotizaciones a la clase media trabajadora afecta a quienes devenguen más de cuatro salarios mínimos. No estamos de acuerdo con ello dada la difícil situación financiera por la que atraviesa el país. Estamos saliendo de la pandemia del COVID y sus efectos, y en concreto con una inflación que supera el 13,25%. Con esta reforma golpean el bolsillo de los colombianos. Por otra parte, es lamentable que esta reforma no esté sincronizada con la reforma laboral, o más bien la reforma laboral va en contra de la pensional. No contempla estrategias para enfrentar el desafío de frenar el desempleo o la informalidad. El Banco de la República estima que se perderán alrededor de 750.000 empleos en su implementación. La ANIF sostiene que de ser aprobada la reforma tal y como está planteada, generará un pasivo pensional mucho más alto. El de hoy alcanza la cifra cercana al 110% del PIB. De aprobarse, llegaríamos al 249 del mismo. La pregunta es, ¿quién va a asumir este pasivo? Y la respuesta es sencilla y triste. Serán nuestros jóvenes a quienes con esta reforma los están endeudando anticipadamente. No estamos de acuerdo con eso. Por otro lado, esta reforma elimina el régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, y con ello la posibilidad que mujeres a los 57 años y hombres a los 62 se pensionen con 1.150 semanas de cotización. No estamos de acuerdo con eliminar este beneficio. Propusimos ofrecerles alternativas a los trabajadores y que libremente y respetando los derechos fundamentales, elijan pensionarse a los 62 años los hombres con un salario mínimo cuando alcancen 1.150 semanas de cotización, y las mujeres se pensionen con un salario mínimo cuando alcancen 800 semanas a los 57 años de edad. No aceptaron. Recordemos que desde el proyecto por el cual se adoptan medidas para aumentar la cobertura del Sistema General de Pensiones, defendido por mi persona y el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, que no pudo alcanzar a ser ley de la República por tiempo, proponíamos que con 1.000 semanas se pensionaran y de esa pensión se dedujeran los aportes hasta llegar a las 1.300. El gobierno propone que quienes tengan 1.000 semanas de cotización puedan acceder a pensionarse con la legislación anterior. Nosotros propusimos una opción alternativa que beneficie a más personas y que puedan escoger entre las 1.000 semanas de cotización o 35 años de edad las mujeres o 40 años los hombres. No fue aceptada nuestra proposición. En conclusión, la reforma pensional genera un alto impacto económico en la sostenibilidad del sistema a mediano y a largo plazo. Afecta gravemente las libertades de los individuos, limitándoles o coaccionándoles su derecho a elegir libremente lo que traería un reproche constitucional y pasivos pensionales altísimos que harían más gravosa las finanzas del Estado. Yo creo firmemente que se puede construir sobre lo construido. Esta reforma nos puede llevar a un sistema insostenible, iniquitativo y de baja cobertura. El llamado es a respetar las garantías de los derechos de los colombianos a la libertad, que se promueva la rentabilidad, que sea universal y sobre todo garantice una vejez digna. El país necesita una reforma pensional que perdure en el tiempo. Una reforma entendida como definió Celso el derecho que se enmarque en el arte de lo bueno y de lo equitativo. Y yo le añadiría de lo sostenible.